¡Ya lo tienes! ¡Es mi sangre estrella! ¡Para que me copas! ¡Sí! ¡Venita el rey! 18-25 ¡Bien la sal, bien! ¡Bien! ¡Bien, cariño! ¡Ole! ¡Bien, venga! ¡Bien! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Bien la sal, le vamos, chicas! ¡Bien! Ese banquillo, eh! ¡Bien! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Ven la Salle! ¡Vamos, vamos! ¡Ven la Salle! ¡Ven la Salle! ¡Vamos! ¡Ven la Salle! ¡Vamos! ¡Ven la Salle! 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 ¡Ven la Salle ¡Lidia! ¡Vamos, Marca! ¡Sí! ¡Bien, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Lasalle! ¡Bien! ¡Vamos, María! ¡Hostia! ¡Bien, Lasalle! ¡Bien, Lasalle! ¡Bien, Lasalle! ¡Bien, Lasalle! ¡Bien, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Bien, 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 Lasalle! ¡Esaque Marta! ¡Ole, Pilar! ¡Qué bien, Marta! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos, Marta! ¡Va, Marta! ¡Mira si te va a caer la patita! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Per la albana! ¡Ja! ¡Per la albana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, la calle! ¡Vamos! 4 a 10. Se te va a caer la patrilla, cuidado. Déjalo, déjalo. ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡La hermana es la hermana! ¡Y el Azalle! ¡Bien, bien, chicas! ¡Bien, Marta! ¡Muy bien! ¡Las remascan bien, eh! ¡Vamos, Pilar! ¡Pues a qué! ¡Bien, Pilar! ¡Bien, Pilar! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, chicas! 8 o 14 Clarita comía mucho ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, chicas! ¡Bien! ¡Bien, lasalle! ¡Aquí va! 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 ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos! ¡Vamos, Pilar! Podemos poner el punto ¡Vamos, Pilar! ¡Venga, otro! 13, 23, remarcado está más ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pilar! ¡Venga a pilar otro! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Venga, Vamos, Lasalle! ¡Venga! ¡Vamos, Lasalle! ¡Venga! ¡Venga, chicas, que podemos! ¡Venga, chicas, que podemos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡He echado un parcial ahí! ¡Vamos, Lasalle! ¡En un puntito! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me pide la 25! ¡Este no se me escapa! ¡Ha dicho, este no se me escapa! ¡Hala! ¡Hala, va, va! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Ya, nuestro stop! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí Martita, ahí! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Bien, tu verdadera! ¡Bien! ¡Vamos, María! ¡Vamos! Vámonos, Vámonos, Vámonos. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias profesor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha entrado dentro ¡Gracias! ¡Vaya! ¿A qué? ¿Otra, otra? Comparando con el otro. ¡Hala, anda! Comparando con el otro. ¡Hala, anda! Comparando con el otro. ¡Dane con el otro poquito! ¡Una, cuatro de los dos! Si, no se queda nada porque vaya mucho. ¡Vale, también! ¡No, no! Así es. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso, bravo! ¡Bien! ¡Bien, Mercedes! ¡Bien! ¡Qué bien visto! ¡Vamos, Clara! ¡Un buen saque, Clara! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡ischer donde van! ¡Uy, qué lío! ¡Bien! Es que parece mentira, no es convencida, no es convencida. Que vas a ganar, hasta los churros te salen. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lasalle! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre no viene más ya. Mi padre no viene más ya. No sabía lo que era, pero... Ya se lo dice el juego. ¡Gracias! 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 Tomás que acá... ¡Imagra Muy bien! ¡Paramos, paramos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, chicos! Bien Lidia, bien Lidia, bien Lidia 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 Bien Lidia el primer partido ganado.